El día de hoy, martes de carnaval, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Operaciones de Tránsito, inició su operativo de retorno a la ciudad capital. El operativo se ha desarrollado sin mayor inconveniente, lo planificado así se ha desarrollado, tal cual podemos observar. Hay una fluidez importante en este tránsito de vehículos hacia la ciudad capital, entre 60 y 80 kilómetros por hora, en Capila, que todavía se está desarrollando carnaval, y el movimiento vehicular es constante y continuo hacia la ciudad capital. Disfruta el carnaval con responsabilidad y tolerancia. Fuerza de Tarea Conjunta. Gobierno de la República de Panamá.